¿Por qué será que el médico siempre va a querer saber cuánto ácido úrico usted tiene en la sangre? El famoso ácido úrico es un desecho tóxico que el cuerpo produce y que si se acumula puede causar la famosa gota, una condición muy dolorosa de las articulaciones que siempre se ven más afectadas. Pero bien, ¿cómo podemos hacer para eliminar la gota? ¿Habrá algo natural que se puede utilizar para eliminar el ácido úrico de manera natural? De manera que en el video voy a revelar cómo se puede eliminar la famosa gota y el ácido úrico de forma natural para mantener las articulaciones, el hígado y los riñones sanos por años venideros. Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. ¿Sabía usted que el hígado y los riñones son los órganos responsables por asegurar que su ácido úrico y su gota se eliminen por completo? El hígado es el que produce ácido úrico y los riñones son los encargados de eliminarlo. Ahora, esto significa que si uno de los dos está fallando, el ácido úrico se puede acumular y la gota va a comenzar a aparecer. La gota y otras condiciones inflamatorias dolorosas de salud afectan a millones de personas en todo el mundo. La buena noticia es que todas estas pueden ser controladas y muy bien eliminadas con algunas modificaciones en su rutina diaria. De manera que en el video voy a revelar cómo se puede eliminar la famosa gota y el ácido úrico también de manera natural para mantener las articulaciones, el hígado y los riñones sanos ahora y por años venideros. Número 1. Tiene que hacer una limpieza renal. Muchísima gente se sorprende cuando les digo que sus riñones son los responsables, en su mayoría, por causar gota. Resulta ser que nuestros riñones son los órganos que tienen que excretar el ácido úrico producido por el hígado. Los riñones, si no funcionan correctamente, es prácticamente imposible que se pueda ver un progreso en la excreción de ácido úrico. Siempre recuerde que la clave está en la función renal y la función del hígado. Cualquiera de los dos que falle puede hacer con que se acumule el ácido úrico y aparezca la gota. Ahora, curiosamente, los riñones tienen que estar en buen funcionamiento porque el ácido úrico es una sustancia de libre tránsito. O sea, puede entrar y salir del riñón como le plazca en gana. Si el riñón está bien saludable, obviamente, va a ser eliminado con mayor facilidad. Y si el riñón no está funcionando bien, entonces ese ácido úrico va a hacer lo que quiera y va a volver a la circulación las veces que se le antoje. Lo que usted necesita son limpiadores naturales para los riñones. Perejil, jugo de limón, apio, cola de caballo, etc. Lo que yo le sugiero hacer es hacer un esfuerzo para intentar consumirlos, tal vez como jugo, como té o extracto. Y la verdad que lo importante aquí es que los riñones puedan funcionar. Por cierto, todos estos remedios naturales ayudan a que el riñón pueda excretar sus sustancias, eliminar todo ese ácido úrico de manera natural y solucionar el problema. Si necesita un suplemento natural de buena calidad que usted pueda tomar para mejorar la función de los riñones y asegurarse que usted tenga todos los ingredientes necesarios para cumplir este objetivo, busque el Uri Essence de Phylan en drlandívar.com. Número 2. Evite los alimentos que tengan alto contenido en urinas. La clave sobre la gota, si usted realmente la quiere ver desaparecer, radica en reducir el consumo de alimentos que puedan producir ácido úrico. Si usted consume muchos alimentos que tengan mucha cantidad de purinas, se va a producir ácido úrico como un desecho y se va a elevar ese contenido en la sangre. Así que si usted trata de evitar, por ejemplo, la carne roja, la carne muy grasosa, los mariscos, los pescados, sobre todo pequeños, las sardinas, las setas incluso, o las vísceras, guisantes, lentejas o espinacas, usted va a ver que el ácido úrico va a disminuir. Ponga un poquito de esfuerzo en eliminar esos alimentos y usted va a ver que el ácido úrico por sí va a dejar de acumularse en el organismo. Si necesita algo eficaz contra la acumulación del ácido úrico que pueda ayudar a excretarlo de manera natural, busque el Fistole Essence, el D-Berry y el Uri Essence de Fineland en drlandíbar.com. Número 3. Mucha cereza y limón. Las cerezas y los limones son de las dos o dos alimentos o remedios caseros más famosos por hacer con que se pueda eliminar ácido úrico. Lo que hacen básicamente estos dos es alcalinizar el cuerpo para ayudar que los riñones puedan excretar el ácido úrico de manera más fácil a través de la orina. Solo para que usted sepa, el ácido úrico es una sustancia, de nuevo, de libre tránsito. O sea, entra y sale por el riñón como le place. Y justamente la ciencia no entiende claramente cómo funciona, pero la cereza y los limones ayudan a que se pueda eliminar ese ácido úrico cuando el riñón no puede tener la capacidad para hacerlo. Ya se sabe, por ejemplo, que en un estudio del 2017 se encontró que el jugo de limón y el extracto de esta misma fruta ayudan a reducir los niveles de ácido úrico en la sangre. Los pacientes con altos niveles de ácido úrico que beben jugo de limón ven una mejoría increíble en cuanto en algunos días o semanas después de consumirlo con frecuencia. Así que utilícelo. Limón, cerezas, todo para la gota, todo para disminuir el ácido úrico y facilitarle a usted la vida y obviamente los dolores. Número 5. Necesita hacer ejercicio. Hay algo verdaderamente mágico que sucede con el ejercicio y no mucha gente lo sabe. La ciencia todavía no sabe exactamente cómo funciona, pero hay una relación directa entre el ejercicio y el ácido úrico que podemos acumular en el cuerpo. La mayoría de los pacientes que toman un enfoque más natural y que incluyen el ejercicio en su rutina tienen mejores efectos de tratamiento. Yo diría que es necesario que usted por lo menos participe en 30 minutos de ejercicio todos los días. Tiene que hacer todo lo que pueda para poder caminar, nadar, correr. Cualquier ejercicio le va a ayudar a eliminar ácido úrico, aunque no lo crea y muy útil. Si necesita algo eficaz que pueda ayudar con el control del ácido úrico, busque de nuevo el Fistole Essence, el Uri Essence y el D-Berry de Feynland en drlandivar.com. Número 6. Jugo de apio o extracto de la semilla del apio. Se conoce ya en todo el mundo y se sabe que la semilla de apio es espectacular para poder ayudar a reducir el ácido úrico. Y funciona. Es más, el apio también puede ayudar mucho cuando la persona lo come con frecuencia. Se disminuye la inflamación en el cuerpo y ayuda también a eliminar todas esas sustancias que están siendo tóxicas para el organismo. Yo diría que si usted tiene ácido úrico, tiene problemas con la gota, cómase apio todos los días para disminuir la inflamación, para que dejen de doler las articulaciones y para que usted pueda verdaderamente eliminar lo que está queriendo en este video. Y no se olvide de dar al canal de este video compartiéndolo con sus mis decisiones para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite sustentos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les voy a dar otro video sobre el tema y encontraré información valiosa que puede ayudar a prioridad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.